Ring, 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 banana phone Action Carreras mogol Daytona Che paraba, ahora me dio ganas de jugar al Daytona Hoy estamos presentes en otro capítulo de El Chat Juega Y en esta ocasión el chat va a estar bajándose de camión y beco Derechito para jugar carreras mogol En Mortal Kombat Armageddon Si, vamos a estar jugando el Mario Kart de Mortal Kombat Pero lo va a jugar el chat, yo no voy a jugar Yo solamente voy a comentar la carrera, corte si fuera el TC A jugar con Hugo, arrena Voy a hacer de cuenta que estoy en el arcade Así que usted está jugando al Daytona Y yo estoy atrás, corte malito Baracu Relatando todo a la carrera Si llegan a ganar una carrera, poniéndose de acuerdo Voy a sortear el... No, no, no Voy a sortear el bombachudo de la nona El programa ya está habilitado Y ustedes acá tienen los botones para jugar las carreras Si ponen der, van a la derecha Si ponen is, van a la izquierda Y si ponen dos o tres Que hacen frenar o acelerar Y con la K, elijan Bien, ahí ya lo están manejando ustedes Eligieron el... No sé cuál, creo que el de la jungla Y van a correr con Maraca Bueno, pónganse de acuerdo, eh La K no es para acelerar, boludos, eh Bienvenidos, señores y señores ¡Primer carrera del día! Pizalo Pisa... Chat, para adelante, chat, chat Para adelante Bueno, no, se arribaron, boludos Pusieron más... ¡Guarda! Bueno, pero no te asusté, boludos Dobla nomás ¡Doblen! ¡Para la derecha, gente! ¡Para la derecha! ¡Haceme caso! ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre! ¡Haceme caso! No les puedes contar tanto, chicos Por favor Es impresionante No saben qué hacer ¿Viste cuando están en el carrito Los autitos chocadores, boludos? Le dieron el autito que no dobla Pero no retrocedan tanto Era uno nomás ¡Uno! Ay, no puede ser El autismo que tiene Por favor Dejen de ir para atrás, boludo ¡No me va a dar algo! Baraka, reaccioná, por favor Baraka Así no vas a llegar nunca a casa, Baraka Baraka, por favor, reaccioná Me estás preocupando Bueno, ahí va, ahí va, ahí va ¡No, no! ¡Ahora dobla! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora dobla! ¡Vámonos, pibes! ¡Ahora sí! ¡Mirá, mirá cómo recóchate! ¡Guarda! ¡Guarda, guarda, guardo! ¡Dobla, guardo! ¡Dobla, guardo! ¡Dobla! ¡No! ¡Está bien! ¡Ha atreado, guardo! Como que le hace el intento ahí, ¿no? Como que va tranquilito, ¿no? Ahí, corriendo Un poquito para acá Un poquito para allá Todo derecha, gente Todo derecha, gente Todo derecha Todo derecha Todo, 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 todo Todo, 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 todo ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Todo derecho Fue un 3 Pisalo, pisalo ¡No doblen, boludo! Para la derecha ¡Paspado! Para la derecha ¡Me puse nervioso, boludo! Venían demasiado bien ¡Ahora sí! ¡Doblen, doblen! ¡Doblen! ¡Doblen, hijo de p... ¡No! Pillaron contra la pared, boludo ¡Uy, uy, uy, uy! Se les está rompiendo la embriaca, me parece, boludo ¡Uy! Caldeó todo Se marió el gordo Todo derecho, todo derecho, todo derecho Todo derecho ¡No, no, 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 no! ¡No! Todo derecho, todo derecho, todo derecho Igual están manejando mejor que el otro día Tiene la curva, a la derecha ¡La derecha, a la derecha! ¡La derecha! ¡A la derecha! ¡Forro! Yo creo que el mapa que pueden llegar a ganar ustedes Es el donde está el dinosaurio, el esqueleto Ahí me parece que pueden llegar a ganar ustedes ¡Uy, vomito esto! Bueno, no nos llegaron a la última vuelta La otra vez no completaban ni una ¡Oh, el chat quedó último de vuelta! ¡Vamos, loco! ¡Acelerá, boludo! Pisalo, pisalo, pisalo ¡Vos pisalo! ¡No tengas miedo! ¡Vos pisalo ahí! ¡Contra la pared! ¡Contra la pared! ¡Bien! ¡Bien! ¡Así va! Chicos, ustedes tienen turbo con Milena, me parece, eh ¡Apréntenla acá, a ver! Creo que tienen como un turbo O es como un buffo, no sé qué miedo No me acuerdo el poder de esta Bueno, bien, bien Bien, más segundos, eh Mantengan ese ritmo, por favor ¡Deistona! Me gusta, me gusta lo que estoy viendo, eh Con que no terminen último Para mí ya hay profit, eh Estuvieron primeros por un segundo Vamos, que no decaiga, que no decaiga Vos seguís pisándolo Seguís pisándolo Pero sigan acelerando, mogul Sigan, sigan, sigan ¡No, no, por ahí no! ¡No, por ahí no! ¿Cómo la están pecheando? ¿Cómo la van a pechear ahí, muchachos? Por favor Bueno, la verdad que ustedes están teniendo La curva de aprendizaje de una ida Porque de la primer carrera Ahora mejoraron bastante Ahora Que ustedes la pecheen Eso ya no es culpa del juego Ni del programa Ni de nada Eso es culpa de ustedes ¡Uff! Al límite, eh Al puto límite, tío Vamos, chavales Chavales No, a Milkar ¿Cómo los garcó a Milkar, eh? Los cagó de arriba en poste Enderecense, loco Dale, aceleren ¡Aceleren! Por favor, denme el gusto Al menos de no terminar últimos ¡No! Les cambió justo ¡Ja! ¡Qué mala leche, boludo! Se les cambió justo Dale, 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 dale Vos seguís, vos seguís Sin miedo, sin miedo, sin miedo No, dejes de acelerar Y ahora va en sexto lugar Milena Milena que se quiere adelantar ¡Tomo poder! Nuevamente el chat debe utilizar el buffo Ahora se coloca en cuarto lugar De vuelta en sexto Está doblando en zigzag Me parece que tuvo un pedo Estuvo en el tropitango La noche anterior Por eso no puede ver ¿Por dónde está manejando? Tiene una trampa en la izquierda Agarra por el medio Muy bien, muy bien Se saca uno de encima Ahora está en quinto lugar Segura, viendo a los cuatro Que van delante de ella Si la juega bien Puede ganar a último momento ¿Será esta la épica, señores? No, se le quedó sin nafta ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Ustedes se dan cuenta De lo que acaban de hacer, muchachos? ¿Ustedes se dan cuenta De lo que acaban de hacer, boludo? Mamita querida ¿Ustedes se dan cuenta De que si ustedes No frenaban Por lo menos sacaban Un tercer lugar? Si nos diste el control roto Ni el R2 A mí no me echen la culpa Porque ustedes son los boludos Que no saben manejar Bienvenidos nuevamente Señoras y señores A esta nueva carrera Del TCR Bajerón El chat Quiero buscarse Ese primer lugar Para ganarse por fin El bombachón de la nona Tienen que doblar Porque si no se van a caer La primera trampa Que se come el chat Y ahora de vuelta Quieren tomar la delantera Van por el tercer puesto Mantengan todo derecho Mantengan todo derecho Doblen un poquito Doblen un poquito Doblen un poquito Se les despitó Se les descarriló Se fueron a la recalcadísima Concha de su madre Nuevamente quieren tomar la delantera Van por el segundo Primer puesto Sale volando de nuevo el chat Van de vuelta Tomando ese lugar Que tanto desean Para ganarse El bombachón de la huila Quiere picar Para adelante Si Darle con todo Fuerza Se comen Otra trampa Explotan a la mierda Vuelan los sesos Vuelan los pedazos de pata Hueso de todo Y doblan bien En esa curva Quinto lugar para el chat Se acerca Y se hace como Tercer vuelta Estamos casi ya Por la mitad del recorrido Por la mitad de la carrera Tercer puesto Y ahora Se están acercando a Milkar Le están acercando a Milkar Casi me da una CB Guarda con esta trampa Guarda con esta trampa No doble más Todo derecho Todo derecho Todo derecho Todo derecho Doblen ahora Porque se van a comer Otra trampa Doblen 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 Pero para la izquierda Pedazo de pelota Izquierda Se quedan Otra vez con el amargo Último puesto Queriendo salvar las papas Queriendo pelear Por el bombachón De la nona Doblen Bien Se cruza con la hermana Le dice Tómatela de acá Sor Y ahora maneja por La zona de las trampas De fuego Todo derecho Todo derecho Todo derecho Y ahora empiecen a doblar Para la izquierda Empiecen a doblar Para la izquierda Porque se van a comer La trampa de vuelta Bien Sexto puesto Vamos por el segundo tiempo Vuelta número 5 Dos minutos Dieciocho segundos De carrera Se van a comer La trampa de vuelta Si estaban acercándose Bastante bien Pero la volvieron a pechear Y si no aceleran No ganan Muchachos El que abandona No tiene premio Doblen 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 Vuelta número 6 Llegamos a la vuelta Número 6 Y vuelven a ponerse En carrera Cuarto puesto Para el chat Empiezan a doblar Seguro Se comen de vuelta La trampa La trampa más boluda Que hay Puesto número 7 Ahora Casi en el último lugar Parece que Jax Bajó la pata Como diciendo Estos boludos Le tengo que dar Por favor Una ayudita Porque si no No van a terminar Nunca en su puta vida A la carrera Los tienen enfrente En carrera Pero les están dando Todos los problemas juntos Tienen todas las enfermedades Juntas Parecen un bebé Entre mil Quidón y asado De paso Cuarto puesto Para el chat Esta es Tenemos que concluir el armagedón Aceleren Bien Tercero puesto Ahora para Milcar Tercer puesto Y escorpión va ¿Por qué doblan para la izquierda? ¿Por qué doblan para la izquierda? Ay, ay, ay Casi eh Casi por nada Tercer vuelta Tercer puesto 1 minuto 57 segundos El grone que se les pone adelante Pará, boludo Pará Te estás haciendo verga Contra la pared Ahora el sexto puesto No empiecen a pechiarla Por favor ¡Acelerá! ¡Acelerá! Quiero que consigan Por lo menos un tercer puesto Pero písenlo No, 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 no No, no, no Es increíble, boludo Lo que acaba de pasar Es increíble No sabía que existía ese bug Pero van con el drop Van con el drop Van con el drop Van con el drop, muchachos Quinto puesto Manténgase así Manténgase así Cayeron 3 Cayeron 3 Sí 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 Es esta Es esta Es esta vuelta Es esta vuelta Tercer puesto, chat Tercer puesto ¡No! La piedra esa No, boludo No, no, no No No, no No, no No, no No te la puedo creer No te la puedo creer Si no se cruzaban Esa piedra la ganaban No puede ser Es la pecheada del siglo En vista de que chat La pecheó Y que no ganaron Una puta carrera Las oportunidades que tuvieron Las desaprovecharon Te digo a ustedes Que espero que les haya gustado Y si quieren participar De una próxima vez Ya saben dónde venir a hacerlo En twitch.tv Barra reditegrone Nos vemos Le mando un besazo Gigante en la rosca Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.